Escucha, para vos, resentida Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te va bien, pero él te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái, reparaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, que posteas Pa' que yo vea cómo te vas, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái, reparaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal ¿Por qué el amor no se compra con nada? Dítele a todos tus seguidores Dile que los tiempos ahora son mejores No creo que cuando ella me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Digo, fuimos uno, hacemos un ayuno antes del desayuno Nos vamos a la otra, ya no hallao el humor Ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame Nadie te lo va a creer, te acudeando ese placer Pero muero feliz con él Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái, reparaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Pa' que yo vea Pa' que yo vea Es de que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái, reparaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, que posteas Pa' que yo vea Cómo te vale bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Es de que no te digas No fue lo que se viera, no me entiendo Mamacita Ya veo, yo te conozco también, sé que no es malo Pa' lo mover No sé quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Por mí te vieron Gracias por ver el video.